Mi nombre es Luis Ernesto Mejía, nosotros a través de la Fundación Ernesto Mejía Amaya hemos querido tener aportes dentro de nuestra responsabilidad social en la educación, especialmente en la educación superior. Yo además soy miembro del Consejo Superior de la Universidad y CECI y tengo por tanto una enorme responsabilidad en procurar que esta magnífica obra sea sostenible en el tiempo. Quiero dejar tres mensajes. El primero, es cierto que nuestra sociedad no es perfecta, es cierto que hay muchas cosas por mejorar, es cierto que tenemos brechas sociales por corregir y por cerrar, pero la forma más importante, más efectiva para hacerlo es apostarle a que la educación, a que la formación, a que el desarrollo de capacidades, el desarrollo de ciudadanos es la forma para cerrar esas brechas. Para eso necesitamos el aporte de las personas que creen en ese concepto para permitir que personas que tienen y podrían tener las capacidades puedan ver cumplidos sus sueños con un aporte, en este caso económico. Corresponsabilidad para que los beneficios que hoy tenemos, para los privilegios que hoy tenemos, signifiquen responsabilidad hacia nuestros semejantes y valentía para no aceptar una sociedad que privilegia lo que está mal hecho, para no aceptar una sociedad que privilegia el salto de la fila. Valentía para no aceptar una sociedad que premie la toma de atajos. No todo está permitido. El orden, la disciplina, el esfuerzo serán valores que siempre serán importantes para tener estabilidad, para que lo que se consigue perdure. Esos son mis tres mensajes. Muchas gracias.